Bueno, estamos en la calle Bolívar, donde se había ya anunciado que iba a comenzar la pavimentación, ¿no? Sí, Cristina, ¿cómo te va? Esta pavimentación incluso, esta calle no se pudo terminar en la otra pavimentación. Es decir, que comenzamos las 17 cuadras de asfalto a hacer durante esta etapa en la calle Bolívar. Es la primera cuadra que estamos haciendo. Y después continuaremos con las cuadras que ya dimos a publicidad. Lo que sí te puedo decir es que ya está abierta la calle Tucumán. Esperemos que no llueve porque sería una lástima, pero la calle Tucumán está abierta ya como para poder asfaltarla también. Así que comenzamos con el nuevo plan de pavimentación. Con esto le sumaríamos al pueblo de Salto 65 cuadras, que me parece que es un número importante. Y para Salto nunca se asfaltó semejante cantidad de cuadras. Me parece que es importante esto. Sí, por supuesto. En estos tiempos es importante. Sí, la verdad que son noticias que... ¿Es un salto? Sí, totalmente. La verdad que son noticias que a uno lo pone muy contento. Es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Recién hablábamos con alguno y se pone muy contento. Y más una cuadra que había quedado postergada. Así que seguir sumando. Van a sumar, como decía el Cura, 65 cuadras, 48 en Salto y 16 en las localidades. Y esperemos seguir trabajando. Seguir trabajando porque estas noticias lo único que nos hace es poner contentos a nosotros, a los vecinos y al pueblo en general. Bueno, seguramente. Y después falta la parte de cuidar, ¿no? La responsabilidad de todos. Sí, completamente. Hacemos oportuna esta posibilidad que nos da Cristina para recordarle a los vecinos de Salto que como esta carpeta asfáltica que se está construyendo es de asfalto negro, de pavimento negro, las ordenanzas vigentes prohíben la circulación de tránsito pesado, sea maquinarias o sea camiones. Nosotros desde el Departamento de Comunicación lo vamos a señalizar como corresponde a esta restricción, pero imperiosamente necesitaremos de la colaboración de todos para que esta obra perdure en el tiempo, que es lo más importante. Una parte que hace el municipio y otra que sí o sí tiene que hacer el vecino. Cuidarlo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.